¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en Isamal, vamos a tener un recorrido bien fregón desde Mérida. Salimos desde Mérida hace una hora, más o menos un poco más de una hora. Y vamos a hacer un recorrido pasando por Isamal, Chichén Itzá, algunos cenotes, dependiendo del tiempo será uno o dos. Y terminaremos en Valladolid. Isamal y Valladolid son considerados pueblos mágicos de México. Así que vamos a tener un video lleno de cultura, historia. También nos vamos a refrescar en cenotes y sobre todo mucha cultura maya. Y qué mejor que comenzar en Isamal, que es un pueblo mágico considerada o llamada como la ciudad de las tres culturas. Por su pasado prehispánico, su cultura colonial y su cultura contemporánea. Tiene un poco de todo y está bien padre porque alrededor, o más bien dentro del pueblo, hay varios sitios arqueológicos. Hay varias pirámides pequeñas. Creo que son siete pirámides. Y pues está muy padre porque está todo amarillo. También es llamada la ciudad amarilla o el pueblo amarillo. Vamos a estar solo un rato aquí, una hora aproximadamente. Vamos a conocer el convento de San Antonio de Padua, que es muy bonito. Tiene un atrio muy grande. Creo que es uno de los atrios más grandes del mundo. Si no me equivoco, es el segundo atrio más grande después del Vaticano. Vamos a conocerlo. Desde aquí se ve muy bonito, pero estoy seguro que más cerca se va a ver espectacular. Acompáñenme a conocer Isamal, por lo menos lo más importante que está aquí en el centro del pueblo. Vamos. Bienvenidos al convento franciscano de San Antonio de Padua. Muy bonito el atrio, muy grande y con este pastito todo verde, todo pintado de amarillo con blanco. Está muy, muy bonito. Me está gustando este pueblo. Está pintoresco, realmente pintoresco. En este lado se alcanzan a ver también unos portales donde probablemente vamos a desayunar. Muy bonito, muy bonito. Y está tranquilo, ¿eh? Hoy es lunes. Es lunes, creo que es un buen día para visitar. No hay tanta gente y está tranquilo. Vamos a seguir explorando un poco por aquí. Vamos a desayunar algo aquí abajo en los portales. Y de aquí nos vamos a nuestro segundo, a nuestra segunda parada que va a ser seguramente un cenote antes de llegar a Chichen Itza. Continuamos. Muy bien, y segunda parada ya llegamos a un cenote que se llama Yotzonot. Cenote o Tzonot en maya significa caverna de agua y era un lugar muy sagrado para los mayas ya que era su principal fuente de agua y además ellos lo consideraban como la puerta de entrada al inframundo. Entonces, este es un lugar sagrado para los mayas y un lugar que a la gente le encanta para venir a refrescarse. Miren, les voy a enseñar una vista desde arriba. Ahí está. Este está padre porque está como abierto, pero con mucha naturaleza. Hay abiertos, cerrados, semiabiertos de todo tipo y hay una gran, gran cantidad de cenotes en todo Yucatán. Nosotros escogimos este porque está de camino hacia Chichen Itza. Está casi como a media hora, ya nada más nos falta media hora para llegar ahí. Así que nos vamos a dar un buen chapuzón en el cenote Yotzonot y continuamos. Ahorita les enseño qué tal está el agua, espero que no esté tan fría. Lo bueno es que está haciendo calorcito. Llegamos a la parte de abajo. Aquí está el cenote. Creo que va a estar bien frío, pero porque por más de que está semiabierto y está haciendo airecito estos días, ha estado frío, estamos a febrero, finales de febrero, pero vamos a aventarnos lo más rápido mejor para que no se sienta. Gracias por ver el video. Muy a gusto la verdad, está muy rica el agua. Está de lujo. Sí se alcanzan a ver pecesitos, unos muy pequeños, sobre todo muy cerca de la superficie. Y es impresionante cómo se ve hacia el fondo. Toda tanta paz ver hacia el fondo, como entre paz y miedo, porque realmente esto tiene más de 40 metros de profundidad, creo. No les miento, pero sí está alrededor de 40 metros de profundidad. Está impresionante. Imaginen todo lo que hay debajo. Qué fregona. Es una fregona experiencia. Nunca lo había hecho. Había ido a los túneles, a los ríos subterráneos, por ejemplo, en Xcared y así, pero es diferente a este cotorreo. Ya se ven más peces y todo aquí. Se tiene una paz muy fregona. Uno entiende por qué llamaban a este un lugar sagrado. Bien, y después de nadar vamos a comer. Aquí mismo en Yoksonot hay un restaurante con muy buenos precios. Y vamos a ver qué tal está. Yo pedí otro platillo típico que se llama el popchok. Ya probamos en el video de Mérida, ya probamos lo que son los panuchos de cochinita, la sopa de lima. Me faltaba el popchok. Miren nada más. Se ve delicioso. Vamos a probarlo y ahorita les platico qué tal está. Este platillo, el popchok, viene siendo carne de puerco, pero miren cómo la preparan, como más delgadito, como si fuera un bistec. Y creo que está sazonado con naranja agria, algo así. Y vamos a probar, a ver, así sin ponerle nada. Está un poco durita, pero nada, está rico, está muy bueno. Este también es un platillo tradicional yucateco. Hay muchas otras cosas. Aquí también puedes pedir cochinita pibil. Hay refresco, agua, de todo. Ahora sí que puedes estar aquí un buen rato, refrescarte y agarrar pila. Bueno, y se me olvidaba decir el tema de los precios. Pues la entrada a este cenote es de $100 pesos por persona, mexicanos, extranjeros, $150. Los precios de los platillos se me hizo bastante accesible. Este platillo está en $150 pesos, pero hay desde $100 pesos dependiendo de lo que quieras. Las bebidas, todo a un buen precio, la verdad. Nosotros ya nos vamos de aquí y continuamos con el viaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, y por fin llegamos a nuestro destino más importante. Yo creo que el lugar más importante y emblemático de Yucatán, Chichen Itza. Esta que es la zona arqueológica más popular y más visitada de todo México. Aquí podemos contemplar las maravillas arquitectónicas y astronómicas de los antiguos mayas que vivieron aquí hace más de mil años. Definitivamente la construcción más emblemática, la que tengo aquí a mis espaldas, la pirámide de Kukulcán o también llamado el castillo, que antes se podía subir hace muchos años. Yo ya había venido a Chichen Itza hace muchos años, estaba muy chico, y recuerdo haberla subido. Fue justo antes de que lo prohibieran para no desgastar las escaleras, que por cierto son 91 en cada lado. Esto para simbolizar los 365 días del año. Esta pirámide tiene, es una genialidad de los mayas. A lo largo de todo este parque podemos observar diferentes edificios o construcciones, como el lugar de juego de pelota, el templo de los guerreros, el observatorio, el caracol. Todos estos son muy famosos. O el cenote sagrado, donde realizaban sacrificios humanos en ofrenda a sus dioses. Les platico cómo está el show de la entrada, porque nosotros llegamos a penitas. Esto lo cierran a las 5 de la tarde, pero la última entrada es a las 4 de la tarde y si nos estaban presionando así de que ya, faltan 5 minutos, entren todos. Fue una locura. Más porque yo traía el dron en la mochila, no sabía si se podía o no grabar y me dijeron que no, que tenía que regresar a la camioneta. Entonces, 5 minutos y corre a llevar el dron. Fue una locura. Pero bueno, se los digo para que aprendan de mis errores y no se vengan en el mismo plan. Lo que se me hace un poco ilógico es que si tienes una cámara profesional, sí la puedes pasar. Si es una cámara como esta, que es una GoPro o una, no sé, una cámara de acción, tienes que pagar 50 pesos y también tienes que ir a otra ventanilla. Esto es una locura de que pagan una ventanilla una cosa, pagan otra ventanilla otra... Pero bueno, al final creo que por persona más o menos es como 270 pesos, algo así. Puedes venir también en la noche. Aquí hay un show, hay un espectáculo de luces solo en esta zona. Si vienes en la noche solo para venir aquí, sentarte y presenciar este espectáculo. Es como videomapping que hacen sobre la pirámide. Los dejo con imágenes de este lugar que me parece, además de que me recuerda cuando vine, cuando era chico, me parece una genialidad histórica y cultural que tenemos en México. Algo definitivamente digno de presumir y disfrutar. Si vienen a Yucatán, no pueden perderse Chichen Itza. Es el lugar más importante de toda esta región. Es hora de despedirnos. Empiezan a cerrar poco a poco toda la zona arqueológica. Lo van haciendo como por zonas. Y al final queda esta zona que es la principal, la primera que ves cuando entras. Muy bonito. Sí, dedíquenle más tiempo. Yo afortunadamente ya había venido, pero vale la pena conocer todo. El mirador es bonito. El cenote también. Todas las zonas tienen su encanto. De aquí nos vamos a Valladolid. Así que terminamos Chichen Itza. Nos vamos. Vamos a dormir en Valladolid. Así que probablemente grave de noche porque todavía nos falta como una hora. Y está oscureciendo muy temprano ahorita, como cinco y media, seis. Pero les muestro lo que alcancemos a conocer de Valladolid. Es un pueblo mágico, pequeño, pero también muy bonito y tiene mucha historia. Bien, y llegamos por fin a nuestro último destino el día de hoy. Estamos en Valladolid. Y enfrente tengo el convento de San Bernardino de Siena. El edificio más emblemático de este pueblo. Pueblo mágico, por cierto. Justo aquí empieza la calzada de los Frailes, que viene siendo la vialidad más emblemático, más importante de este lugar. Ya que a lo largo de toda la calzada tenemos restaurantes, barecitos, etc. Está como toda la vida nocturna. Que es a donde vamos a ir después de esto. Yo aquí me despido de ustedes. Fue un buen día. Alcanzamos a conocer mucho, pero rápido. Obviamente, lo que más recomendaría es que se la llevaran tranquilo un día en Izamal, un día para Chichén y Uncenote, un día en Valladolid. Para que puedan disfrutar de cada uno de estos lugares. Sin embargo, aprovechamos esta visita que teníamos de pocos días para conocer un poco de playa, un poco de pueblos, un poco de cada cosa. Para poderles, pues, platicar y para poderles decir todas las opciones que tienen. El día de mañana todavía nos falta un poco más de playa o cenotes. Todavía no sabemos qué vamos a hacer de regreso a Mérida. Pero, bueno, hay mucho por hacer. Como pueden ver, Yucatán es enorme y tiene mucho que ofrecer. Muy bonito. Hasta ahorita me ha gustado todo lo que hemos visto. No hay algo que yo diga, me he decepcionado un poquito de esto. Nada. Todo ha estado fregón. Así que con este edificio de fondo que parece medieval, tiene almenas y todo eso, es tal cual un castillo medieval muy bonito. Y además es uno de los edificios coloniales más antiguos de México, ya que aquí llegaron los primeros conquistadores. Data del año 1552. Y todavía pueden ver que se conserva bastante sus fortificaciones. Incluso, según yo tengo entendido, que adentro de este lugar hay un cenote. No sé si se pueda, no sé si el público puede acceder a este. Muy probablemente de 10 se puede entrar. Ahorita está cerrado. Pero, bueno, con esto me despido. Muy bonito todo lo que conocimos el día de hoy. Me encantó el día. Denle un buen like al video si les gustó y les sirvió la información. Suscríbanse al canal para nuevas aventuras y nos vemos. Ya saben, hasta la próxima.